Y hoy regresas aquí Con el síndrome de víctima con llantos Ensayaste a perfección este teatro Permíteme reírme que gracioso te quede el show Pero niña por Dios No pretendas someterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya es de amor Se infectó de traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Sube y baja el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The kings Yes sir Aventurada Aventurada Y ahora aplausos por favor Denle un Oscar a la mejor actriz del año Por las escenas tan dramáticas y engaños Si no es una molestia Un autógrafo en papel Y no Y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Ya este amor Ya Se infectó de traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el tumor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Sube y baje el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Dile adiós a mi vida